ha salido el trailer de la película de minecraft y la gran pregunta es habrá valido la pena hacer a live action hubiese sido mejor haberla hecha totalmente animada pero es una vez más al auto de la rutina que saluda jorge para salir el trailer de minecraft la película o mejor dicho una película de minecraft ese es el título oficial de la película esta película ha tenido un poco de controversia en especial de cómo se haría esta película porque jack black habría sido castelló como steve porque está jason momoa e incluso cuando se filtró material de la película hace unos meses atrás todos los vídeos que estaban reportando incluso vídeos de tick tock que estaban siendo eliminados por warner bros la compañía distribuidora de esta película una respuesta a la película de lego y a la película de super mario que salieron recientemente nos va a presentar la clásica de personajes live action entrando a este mundo de minecraft vemos inmediatamente una de las ovejas rosadas muy similar a jumanji next level las dos últimas películas jumanji es como los personajes están siendo succionados por un portal hacia este mundo jason momoa que supuestamente interpreta a un dueño de una tienda de videojuegos que le gusta el rock de los 80 está utilizando ropa rosada pero no sabemos es que esto es un chiste una referencia a la película de barbie en el éxito anterior de warner brothers la trama de la película es que estas cuatro personas han sido transportadas al mundo de minecraft y tienen que aprender las habilidades para crear o craftear para poder sobrevivir a este mundo que está siendo invadido por picklings y creepers en el proceso van a encontrarse con steve es que les enseñará estas habilidades ahora steve es interpretado por jack black pareciera ser como robin williams en humani o como el otro personaje humano se tiene bastantes similitudes con humani no sólo son transportados a este mundo sino que aparentemente va a conocer a este mundo por bastante tiempo la música utilizada en el trailer es la canción magical mystery tour de los beatles en una versión un poco más melancólica el mundo se ve bonito tiene la misma combinación de colores de super mario de lego de sonic también vemos una escena en la que jason momoa está haciendo un crafting en una habitación llena de artículos utilizados en los viejos de minecraft como los cartuchos de dinamita y eso momoa siendo perseguido por un creeper aparentemente no cambiaron los diseños que se habían filtrado hace meses atrás y en siendo los mismos diseños lo que la gente si le está molestando mucho es que la película es life action ha habido reacciones muchas negativas en cuanto cómo se ven las criaturas el mundo segundo pero las criaturas no se ven muy bien mientras que por otro lado hay quienes opinan que esta película debió haber sido animada y que debieron haberse inspirado en el modo historia en la versión modo historia del juego en lugar de haber creado esta historia genérica de gente siendo transportada a otro mundo como en la película de play móvil puede que en minecraft sea una sorpresa como sonic o super mario puede que minecraft sea un desastre como bordeaux muchas gracias por comer este vídeo la ruta aquí nos vemos la próxima dale like y suscribe